A más luz, más seguridad ciudadana, el país. Antes de 2015 la vida en la comunidad del Espino se detenía al caer el sol. Desde ese año, más de 120 hogares de este municipio de Santa Cruz, en Bolivia, cuentan con energía limpia proveniente de la radiación solar. La energía eléctrica no sólo alumbra sus hogares, sino que también es una fuente de actividades productivas y de entretenimiento. El uso de las neveras, por ejemplo, les permitió conservar sus alimentos y desarrollar pequeñas iniciativas de negocios. Los testimonios nos revelan un cambio en la percepción de la seguridad, lo cual brinda nuevas oportunidades para que los jóvenes y las mujeres de la comunidad puedan desarrollar más actividades en los horarios nocturnos y puedan desplazarse en su población sin tener que enfrentar algún riesgo que amenace su seguridad. Este beneficio adicional, asociado al efecto positivo que tiene en la seguridad de los ciudadanos, no se considera en muchos casos en la evaluación económica de un proyecto de alumbrado público por la dificultad que representa su cuantificación. Sin embargo, la sola evaluación de impacto que tiene en factores como el área iluminada respecto del costo del equipamiento y el consumo de electricidad justifican su adopción. En el caso de ciudades y comunidades previamente iluminadas, el cambio de sistemas de iluminación más eficiente se justifica fundamentalmente por el ahorro en el consumo de energía de las nuevas luminarias. Este año, la capital argentina se convirtió en la primera de América Latina y el Caribe con un alumbrado público completamente LED. Además de un ahorro importante de energía y de reducción de emisiones de CODOS, sus autoridades destacan el impacto social que ha supuesto esa transformación tecnológica y concluyen que una mejor iluminación genera una mayor seguridad, ya que las luces blancas LED favorecen el reconocimiento facial y la correcta percepción de colores, a simple vista y a través de cámaras. De hecho, un estudio reciente de la ciudad de Nueva York muestra que instalar luces en las calles puede conducir a una reducción de hasta un 36% en la tasa de criminalidad en períodos nocturnos y en ambientes al aire libre. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.